Tengo calocha, ¿qué es eso? Calor en la chocha Ahí les va una que no conocen Tengo calano ¿Qué es eso? Calor en la mano Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy El día de hoy, damas y caballeros Vamos a un montón de cosas que me interesan Y según yo, ustedes también les van a interesar Y agárrate porque esa es toda la información que tienes que saber El día de hoy Mi martes 27 de noviembre Le queda un mes Al 2018 y se acabó, queda un mes Y se acabó, ¿qué hiciste en todo el año? No te esperes a que sea 1 de enero Para empezar, sea cual sea tu propósito Empieza desde ahorita, así es No le voy a echar ganas en el 2019 Desde ahorita, güey, no importa cuándo estás viendo este video No te esperes al 1 de enero En este momento tienes que hacer ese cambio de tu vida Si dices, güey, tengo que empezar a hacer ejercicio Tengo que empezar a mejorar tu vida Desde ya, no te esperes a una fecha No te esperes al lunes, no te esperes Ya, le queda un mes Al 2018 todavía puedes hacerlo El mejor año de tu vida ¡Qué super frase! Alguien deme un premio por eso ¡Qué pedo! Pero bueno, damas y caballeros Vamos a un montón de cosas que me interesan Y según yo, ustedes también me van a interesar Y no solamente le queda un mes a este año Sino que le quedan 3 días A Enrique Peñanito, 3 días Y se va Lo vamos a extrañar Solamente el tiempo lo dirá Nada más hablando de esto De esta transición de presidentes De Enrique Peñanito a Andrés Manuel López Obrador El día de hoy confirmó Ivanka Trump Su presencia en esta transición de presidentes Ivanka Trump en representación de Donald Trump Que todavía no sé cuáles son como sus credenciales Para que ella esté viniendo en nombre de su papá En nombre del gobierno americano Aún así, pues nada más Ivanka Trump va a estar en esta como transición De Enrique Peñanito con Andrés Manuel López Obrador A ver qué tal Pero pues todo parece indicar Que por parte del gobierno gringo Pues ellos quieren seguir manteniendo una buena relación Con los vecinos con los que tienen una super frontera La cual está llena de problemas Pero bueno, hablando de eso Hablando tantito de política La hija de Donald Trump va a estar presente Este fin de semana en México En esta transición de presidentes Y de ahí nos vamos con otras cosas Que también llamaron mucho mi atención Eso es todo lo que tenemos que tocar de política Luego hablamos bien sobre lo que está pasando Entre Rusia y Ucrania Porque igual les ha desatado otra guerra Pero teniendo más información Pero de ahí nos vamos a otras noticias Que ya no tienen nada que ver con política Nos vamos con fútbol Ya que han anunciado la Conmebol Ha anunciado el día de hoy Que la final de la Libertadores La final partido de vuelta de la Libertadores No se va a hacer en Argentina No están las condiciones No hay forma de que puedan hacer un partido Donde aseguren la seguridad de la gente Y de los jugadores Entonces han dicho que si hay partido de vuelta No va a ser en Argentina Se está hablando de Abu Dhabi Si lo quieren traer a Monterrey Traiganla a Monterrey No hay pedo Nada más la gente está comentando Pues si los hinchas de Boca y River No se aguantan Imagínate los dos en el avión Así camino a Abu Dhabi A ver la final Boca-River Pero nada más Han anunciado que puede ser el 8 o el 9 de diciembre Pero ya no va a ser en territorio argentino Ay Argentina Tenían algo enorme Y lo dejaron ir Pero bueno De ahí nos vamos también con otras cosas Que también llamaron mucha la atención Y de la Copa Libertadores Nos vamos con la noticia Probablemente la número uno del día de hoy La noticia que más llamó la atención el día de hoy Tenemos que reportar lamentablemente el fallecimiento De el creador de Bob Esponja Conocido como Steven Hillenburg Lamentablemente se despidió del planeta el día de hoy A los 57 años Causas de muerte todavía no se saben bien Pero la gente le estuvo agradeciendo en redes sociales Por su infancia Que creatividad de wey Porque Bob Esponja Pues es la esponja de coral Pero en vez de ser una esponja de coral Le hicieron una esponja como de baño Y luego está Si wey Patricio Estrella Viviendo debajo de una roca El crustáceo cascarudo Es una trampa para cangrejos Y luego está Arenita Que es como un astronauta Porque es una ardilla Pero no puede vivir debajo del mar Pero está debajo del mar Y el lugar se llama Fondo de Bikini Que cabrón Que bien hecho Que buena caricatura Que profundidad de personajes Calamardo Entonces está muy No, no, no Que creatividad de wey Entonces obviamente Que increíble Cuando haces algo tan cabrón Que te mueres Y la gente dice No mames con su trabajo No mames con lo que hizo Lo único que tenemos que mencionar aquí Es que creatividad de wey A Bob Esponja Lo hemos mencionado más de una vez Relacionado con memes Relacionado con cosas Pero es parte de la cultura pop Es parte Si de la cultura pop del siglo XXI Bob Esponja es una cosa increíble Y pues lamentable El fallecimiento de este hombre Que persona tan creativa Que buen trabajo hizo Claramente su creación va a vivir Por mucho, mucho más tiempo que él Entonces lo único que tenemos que decir Es descanse en paz Que cosa tan increíble ¿Cuál es su capítulo favorito De Bob Esponja? Coméntemelo acá abajo Si son fans de Bob Esponja ¿Cuál es su capítulo favorito De Bob Esponja? Pero si, nada más Eso fue lo que pasó Lamentablemente tenemos que reportar El fallecimiento de Stephen Hillenburg Un ejemplo a seguir Creo que todos tenemos que buscar hacer eso Hacer algo tan grande Tan increíble Tan creativo Que después de tu muerte Pues te estén recordando Por tu trabajo Que cosa tan increíble Descanse en paz Pero bueno Del fondo de bikini Nos vamos a noticias Que vienen desde Arizona Ya que ustedes ya conocen Estas nuevas fiestas Que se pusieron de moda Que se llaman Las Gender Revealed Parties Estas fiestas En donde revientan algo Y si sale azul Es que el niño Va a ser niño Y si sale rosa Es que va a ser niña Es fiestas de parejas Que están esperando un bebé Y pues le dicen Le dicen anunciar A toda la familia Ey, va a ser niño Va a ser niña Es una idea Como bastante creativa Bueno En Arizona Una de estas Gender Revealed Parties Salió mal Pero salió 8 millones de dólares mal Ay, güey A veces es Oye, mete una canasta A veces es Oye, pégale a una bola de béisbol Bueno Estos vatos en Arizona Era Oye, disparale al blanco Y aparentemente Iban a dispararle al blanco Sale una explosión Y en la explosión Se iba a ver O azul O rosa Bah, nada más que Pues aquí está el video Sí, güey Le disparan a la cosita Sale la explosión Sale azul Felicidades Va a ser niño Pero luego esta explosión Se esparce A las plantitas Y se empieza a quemar Tanto que quemaron 43 mil acres No sé cuántos fregados es esto ¿Cuánto es 45 mil acres En hectáreas? 18 mil 200 18 mil 200 hectáreas, güey Así 8 millones de dólares El cual El futuro papá De un varón Este Ha prometido Que va a pagar Durante el paso del tiempo Este Ya pagó los primeros 100 mil dólares Qué horror Qué horror Es una fiesta Para revelar el sexo A la próxima Nada más A goti Este A la próxima Para que todos tengamos Este dato Güey Que sea un globo O que sea una tontería Nada de explosiones Que puedan causar Un incendio forestal Que te cueste 8 millones de dólares Nada más Sí 18 mil hectáreas, güey 8 millones de dólares Un cagadero Seguramente lo van a terminar De pagar Para cuando el huerco Tenga 15 años Sí, nada más Eso fue lo que pasó Noticias que vienen de Arizona Y de Arizona Nos vamos con la última noticia Que te va a hacer Un pelado más interesante Para que tengas temas De conversación Esta viene desde Inglaterra Ya que ha salido Como un debate Después de que salió Esta noticia Esta mujer Decidió cobrarle A todos sus invitados De la fiesta de Navidad Decidió decirle A toda su familia Ey, ¿Quieren venir a mi casa Para la fiesta de Navidad? Perfecto Nada más que el platillo Les va a costar 17 libras Que son como 21 dólares Que son como 400 pesos Ella dijo Va, ¿Quieren venir? Perfecto Persona que venga Por favor, deme 400 pesos Para yo poder comprar la comida Ahora, hay gente Que está diciendo No deberías de cobrar La Navidad es para la familia La Navidad no es Sobre el dinero Ni las cosas Y hay gente que está diciendo Ajá Pero entiendo totalmente Por qué Una cena navideña Te cuesta como 2 mil, 3 mil pesos 4 mil pesos Hay gente que le meten Todavía más Platillos Estar todo el día Cocinando Alimentar a un montón De gente Entonces, pues ¿Por qué no? Que cada quien pague Por una parte Hay gente que estuvo diciendo ¿Y por qué no dices Que traigan a cada quien Las cosas? Ella dijo No, porque a veces Alguien se le olvida Entonces mejor Para que sea una comida Buena Para todos Vamos a cobrar 400 pesos El plato En la familia Yo no tendría Ningún problema En pagar Los 400 pesos A mi familia A la tía O a quien esté Cocinando Yo creo que A mí se me hace justo Se me hace correcto Pero también entiendo O sea, ¿Me vas a estar cobrando Por la cena de Navidad? Después de que te estoy Trajiendo regalos ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Coméntalo acá abajo Es un debate Que se leó ahorita En Inglaterra Invitaron a esta señora A programas de televisión Lo cual pues está súper cool Nada más Comenta acá abajo ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Si la persona de tu familia Que va a recibir a todos En Navidad Dice Son 400 pesos por plato A xinga, xinga Pues ¿Qué viene? ¿Comida bien cabrona De Navidad o qué? Si la persona que va A tener en su casa La cena navideña Dice Son 400 pesos por plato ¿Los pagas? ¿O te haces el ofendido Y decides Oh, xinga, xinga No, yo traigo los platos Comenta acá abajo ¿Cuál va a ser tu opción? Quiero leer O sea, ¿Cuál sería Tu opinión al respecto? Quiero leer sus comentarios A mí se me hace correcto Porque pues la persona Tiene que ir de compras Gasta todo el día Cocinando Recibe a gente en su casa Tiene que limpiar Es un cagadero Entonces Y yo entiendo Entiendo esto Pero Quiero preguntarles a ustedes Quiero saber ¿Qué opinan ustedes? Entonces Pámenlo a cabo en los comentarios Y damas y caballeros Eso sería todo por hoy Agárrense Estas creo que ya se acabaron Ya se están acabando todas Pero Ya viene navidad Ya viene diciembre Y venimos con una colección No es cierto No es cierto No, no, no Venimos con productos Que nunca habían visto antes Damas y caballeros En Amigos Cool Lo que viene Está Que te mueres Para navidad No, no, no El regalo de navidad Tiene que ser por parte de Amigos Cool Porque estamos Dura Como dice Daddy Yankee Dura 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 Tueta Dura mamacita Ok Dale Ya está Damas y caballeros Nada más Ahí viene una colección Que está Que está Que te cagas Que te cagas Está de huevos Entonces Hasta entonces Nada más para que sepan Ahí vienen cosas Ponte a ahorrar los pesos No seas el wey Que no trae regalo A la fiesta de navidad Y pues Nada más para que sepas Creo que tu regalo de navidad Está con nosotros Creo que el regalo de navidad Que necesitas Es con nosotros Vamos a venir Con unas super colecciones Con opciones para que tú compres Y des de regalo Ya empaquetado No 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 Viene bueno Viene bueno en amigos cool Todavía no compres tu regalo de navidad Porque es con nosotros Ya sea un regalo de navidad Para ti O para tu familia Nada más para que sepas Eso está pasando Hasta entonces Damas y caballeros Yo soy Jacobo Wong Y ahora estás informado Muchísimas gracias por ver Suscribirse y comentar Un saludo a todos Si es algo mejor Y nos vemos el día de mañana Con otro video Te quiero mucho Nos vemos mañana Bye Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio Corta con tu novio El wey está bien estúpido Eso es obvio Corta con tu novio El wey está bien pendejo Y eso es obvio